ahora tenemos lo que sería radamantis en su versión sc models sc models porque porque es una marca alternativa en esta ocasión esta marca y sacó totalmente lo que es como están sacando todas las marcas ha sacado totalmente lo que se refiere a algo que digo que es un caballero el zodiaco ahora sólo dejó lo que sería una sombrita de lo que sería el object armado y claro en una caja negra y con la presentación de la mantis esta misma presentación tiene sus otros dos jueces que sería garuda y grifo tienen la misma presentación que sólo tener en la sombra del object en su portada nada más todas estas versiones están compuestas por dos cajas dos cajas de este mismo son dos cosas iguales no tiene mucha diferencia entre ellas por fuera son totalmente iguales no no hay más por dentro es donde se diferencia porque trae una parte del cuerpo en una y la otra otra parte en lo que podemos ver en la caja es que es totalmente negra y sólo tiene ese símbolo en la parte delante por abajo por los costados sólo tiene lo que es la sombra de lo que ya es la figura en sí armada no te trae nada más que símbolo que marca se llan que se agua que sea la misma marca que digas ese ese models nada nada no tiene nada estas cajas por atrás lo mismo es la misma presentación caja recontra simple la única diferencia es eso en la parte por dentro por dentro es donde ya se puede sacar lo que es en una parte es del cuerpo con los demás accesorios y en la otra está la otra parte del cuerpo y ya está la parte de las alas más otros martes de las piernas y más como ven es único que trae los dos blister y lo que es sus partes adicionales en el primer blister tenemos lo que es el cuerpo con lo que podemos ver las partes de la armadura las sombreras te viene un par de protectores de manos en el segundo blister tenemos lo que ya son la bien de las piernas las alas el protector de andomen lo que sería la parte de una parte del casco una manito más y tres rostros y una bolsita adicional lo que sería la parte de atrás del casco en la cola del casco y unas cuantas manos más bueno tenemos lo que son los rostros los rostros también hechos si les ha puesto cariño todos están bien pintados todo lo malo es en las manos en las manos hay partes que no están bien pintadas que están como que no bien hechas están bien hechas en estructura pero no en pintado todas las manos son negras todo es negro 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 fuerte oscuro hay partes que están mal puro plástico lo que sería el casco y del abdomen y los combinados porque porque tienen plástico y metal como es el protector de las piernas que la parte superior es metal y la parte inferior es plástico las alas las alas son plástico y justo el conector del centro es de metal o sea la estructura es metálica y las sombreras la parte superior es metálica y la parte inferior es plástico bueno tenemos de metal lo que son el faldón el pecho los pies los protectores de los brazos protectores de los muslos y la figura vemos que está muy bien hecha se siente firme todo siempre estas articulaciones son duras de las alternativas de las alternativas eso ayuda un poco para que eso solito se paren y no se estén cayendo por su propio peso como vemos es alternativa no tiene nada atrás número marca etcétera como saben tener las alternativas la figura es totalmente articulable no hay ni un problema más el armado está sencillo o sea no necesitar nada le pones la armadura y no necesitas más eso es un armado básico lo que si ya se nota es que siempre el pintado está medio chafa si o sea tanto que sientes que no es de calidad es eso de que con movimientos así pum ya se va a despintar lo mismo acá lo mismo así o sea el choque entre las partes de metal con el movimiento constante ya le empiezan a desgastar si tú lo pones como estatua va a quedar genial o sea como te digo si no eres eso de que cada rato lo cambian lo ponen lo cambian lo ponen no creo que te dure la armadura pero si eres esos de los que lo dejan así en una sola posición la va a durar bastante veo que si esta armadura es un poquito menor a lo que son las demás armaduras en otras marcas como metal club que si tiene una buena armadura un buen coloreado un buen pintado claro no es el mejor no es mejor que pantai pero siempre tenía mejor este también bueno si tiene algunas partes y está bien como en el casco en el casco está bien pintado o sea se ve que no se despinta fácilmente el abdomen también me parece que no se despinta fácilmente en lo que es las partes de metal es el problema si parece así nomás como que lo hubieran pintado rápido y ya pero o sea de lejos se ve genial claro tendrías que acercarlo y ya tendrías que ver cada parte para darte cuenta de que ah no tiene mala pintura pero de lejos de ahí se nota de cerca así o sea cuando los pones a mirar así mañasear bien ahí te das cuenta del color como en el caso de las manos que también el pintado es así como un negro opaco o sea no es negro brillante así como negro metálico sino es un negro opaco nomás la parte de las alas también la parte de metal parece que no fuera muy buena pintura de lejos no se va a notar o sea de mica pero de cerca si se nota acá si es buena porque si se parece que la pintura se nota que si va a aguantar en lo que es de las alas como es plástico normal pero en el metal si se nota como que realmente fuera a fallar cuando le pones el protector a la mano ya si pasa por el protector si es color metálico se brilla como metal es plástico pero brilla como metal así que ya disimula la mano lo que sí también te beneficio es que todo entra bonito o sea todo encaja las manos encajan no necesitas hacer mucha fuerza eso sí todo entra bacán claro sin forzarlo todo va a entrar genial lo que es la figura todo todo encajó bonito y no vas a tener problemas en eso acá lo que existe un poco suelto es el pecho nos vamos a ver si poniendo las alas ya se estabiliza más o sea sin las alas queda así como que miedo suelto vamos a ver si con las alas no va a tener problemas ya las alas no entran no entran totalmente lejos del cuerpo están los tratas de poner y para nada están entrando lo que se puede hacer un poco en esta figura lo que se puede hacer un poco primero ponlos así para que ya primero pruebes bien como va a encajar cuando tú la fuerzas en entrar como que se marca un poquito ahí límalo límalo con lija de madera cualquier cosita límalo poquito 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 intento un poquito poquito intento no es poquito poquito intento no es porque esto ahora así entra o saben están lejísimos no por gusto no no entra nada también lo que pueden hacer es pintarlo con plumón esa parte y forzarlo a meterlo la parte que se despinte va a ser la parte donde tienen que desgastar y bien ya después de un intento de seguir raspando como les he dicho raspando y poco en poco normalmente se raspan las alitas de esa parte de esa puntita que es redondeada bueno y ya la figura entra perfecto fija o sea ya no van a tener ese problema y entra normal no se cae no se mueve muy muy fija solo es una pequeña limadita y queda perfecto si es que sigues intentando limas y no sigue sigue limando y poco hay que ser pacientes pero después o sea el resultado va encajar y ¡pum! encajado perfecto y ahora si la tenemos perfecta muy bonita ni que decir no es para decir que está fea o mal hecha en lo personal el rostro está muy bonito no te viene con ojos virolos ni nada como saben venir algunas chinas el cuerpo también o sea bueno ya si lo ves de lejos está precioso si lo ves de cerca te vas a dar cuenta que no está pintado tan bien no es buena calidad la pintura pero de lejos es un figurón vas acercándolo vas viéndolo los detalles tienen ligeros detalles que pueden pasar pero de ahí hermosa todo entra firme excepto esa del problema que hemos tenido las alas pero que se soluciona fácilmente con eso y ya la figura de ahí está firme la armadura también está firme o sea con eso que las alas a las alas también está firme con detallitos como eso digamos del cuello que se nota medio abierto de ahí nada más todo está muy muy bonito hecho no es mejor que la banda hay tiene mejor acabado que la banda hay pero para una figura de este precio que cuesta mitad y mucho menos que la banda hay está bien pagado o sea si muy bien pagado si quieres coleccionar tus tres dioses en esta marca han venido muy bien hechos en lo que es rostro en lo que es el cuerpo también la pintura siempre pues en realidad no es bandai en esta marca es ese modelo estos jueces no han venido muy pintados algunos algunas partes y otras partes no ya es fuerte como te toque las partes también han venido completas no faltaba nada en este radamantis y como ven realmente muy recomendable muy posable ya lo malo de esta figura es que no se puede parar ¿por qué? por el peso y por las formas de esas patitas que has visto que son como de gallina de tres ya para esto te recomiendo estas bases ¿por qué esta base? porque es bandai no porque es más simple es de un solo brazo o sea es más dura no es como los otros brazos que son doble que a veces por el peso le va a ganar a esta figura esta figura también pesa un poquito si es así en curva le va a ganar en cambio este no le va a ganar otra que esta base es amplia es ancha como se puede ver y es gruesita así que esta fácilmente le puede dar una fuerte estabilidad a esta figura y esta es ajustable así que no hay problema si es una micro normal o una ex en este caso es una alternativa ex así que normal es tres un poco más y normal le va a dar bueno aquí mira tenemos una comparación rápida de lo que serían las dos figuras en lo que sería la marca bandai y en lo que es esta marca alternativa en si bueno la diferencia es de bueno de lejos casi no se nota nada lo que si se nota gravemente es siempre la calidad de pintura en la original en la bandai se ve que la pintura es más firme está mucho mejor hecha en la alternativa bueno tiene eso que parece que se fuera a salir rápidamente lo que si también es que en la alternativa eso si como punto positivo es que los colores esa parte rosadita esos rosaditos rojos los han hecho más intensos entonces como que se nota más bonito en comparación de los otros es apagado en el bandai en el bandai como si fuera gastado soleado es ese color en el alternativo lo han hecho así más llamativo más brillante después en los demás la ala es del mismo tipo todo normal la figura no tiene mucha más diferencia y bueno tenemos la figura muy muy bonita no te vas a arrepentir pese a que es china y bueno el tipo de pintura como que desconfías un poco está muy bien pintadito o sea así se ve muy bonita la figura bueno como es china hay que tener cuidado como cualquier figura pero de ahí si eres como yo de solo sacarlo y posarlo o dejarle una que otra un movimiento te va a quedar perfecto y no te vas a arrepentir se ve de 10 si te gusta este tipo de las alternativas además que también te cuesta mucho mucho menos de lo que te va a costar la que la bandai entonces si o si tienes una ganancia total pero bueno siempre bandai es mejor gracias por ver y suerte consiguiendo tus figuras gracias